Buenas. Se subieron más accesorios de Kali Klaus. Posiblemente valgan a Roblox como las anteriores, ya que tienen la misma descripción. La aplicación de Roblox ha recibido una actualización del editor de Avatar, donde los nombres de los accesorios ahora aparecen debajo de ellos. Estos lentes del evento de Spotify Ailand aún se pueden conseguir, así que insinuó que hoy es la fecha límite, así que si no lo tienes, ve a conseguirlos. La organización benéfica Movember llegará con un nuevo evento próximamente en Roblox. Si aún no tienes esta chaqueta, aquí te dejo un mini tutorial de cómo conseguirlo. Primeramente nos creamos un servidor privado en este evento, el cual lo dejaré en la descripción del video. No se preocupen, los servidores privados están gratis. Una vez adentro nos dirigimos a este lugar, que está al pie de la ruleta. Luego mantenemos presionados sobre este. Y listo ya lo tendríamos. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. Mañana haré nuevamente otra sección de saludos. Bueno, chau.